¿Qué es la donación de órganos? En Perú miles de personas esperan un donante de órganos para seguir viviendo. Miles se aferran a la vida. Con un donante se pueden salvar hasta 10 vidas. El problema es que existen pocos. Solo hay dos por cada millón de habitantes. Mi niño es candidato a trasplante hepático. Él está en la lista de espera para trasplante hepático. Y ya estamos esperando hace un año. Edith es madre del pequeño Andrio, a quien a los días de nacido, en el año 2010, en Amazonas, los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática. Son ocho años. Ocho años que yo vengo en esta lucha con él. Pero él es un campeón. Él es un héroe. Ellos pelean día a día con la enfermedad que ellos llevan. Y ellos son los que tienen todas esas ganas de vivir. Él es mi motor y mi motivo. Andrio se sometió a pruebas médicas. Y ahora está a la espera de un donante cadavérico para continuar con sus sueños. Tengo esperanza de que él sí iba a ser trasplantado. También existen donantes vivos, como es el caso de Víctor Blas, un padre de familia que entregó uno de sus riñones a su hijo de 15 años para seguir viviendo y acabar con su sufrimiento. Lo diagnosticaron insuficiencia renal crónico terminal que me derivaron acá al hospital de Nia de San Borja. A través de eso estaba tres años y tres años estaba con un diálesis peritoneal que conectaba en máquinas eso a través de todos los días, siete de la mañana, siete de la noche. Gianmarco Paz es otro padre preocupado por la salud de su hijo, quien a los meses de nacido empezó a sangrar. Los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática. Él de inmediato se sometió a las pruebas y resultó compatible. Le donó una parte de su hígado a su pequeño. Ahora ambos se encuentran recuperados. De acuerdo a las estadísticas, en el Perú entre una y dos personas mueren a diario, esperando recibir un órgano o tejido. Por ello coloque sí a la donación de órganos en el DNI y comunique su decisión a la familia. Tal como sucedió con Matilde y John, los padres de un joven de 18 años. Ellos respetaron la voluntad de su hijo, que falleció en un accidente. Este hecho de donar los órganos fue una voluntad de mi hijo. Lo hablamos exactamente cuando mi hijo tenía 17 años. Fue una decisión de él, que él mismo nos habló y nos comentó de esto. Lo único que yo hice fue cumplir su voluntad. Ellos nos cuentan que saber que los órganos de su hijo están permitiendo que otras personas se mantengan con vida, los reconforta. El donar los órganos de mi hijo me ayudó a mí mucho para poder superar esta pérdida. El trasplante de órganos en menores de edad es un proceso complicado. Por ello el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, desde diciembre del 2017, ha empezado a realizar estos tipos de intervenciones quirúrgicas con éxito. Tenemos realizados 11 trasplantes renales, tanto 8 con donante cadavérico y 3 con donante vivo. Y un trasplante hepático con donante vivo. La lista de espera por un órgano cada vez crece. Que sufre no solamente el paciente, sufre también la familia. Recuerde que sin donantes no hay trasplantes. Ellos esperan una oportunidad para seguir viviendo. Y esa oportunidad se la puede dar usted. Bueno, nosotros estamos comprometidos con esta causa de manera personal, de manera particular y expreso en mi DNI. También hay un compromiso de donar órganos en cuanto sea posible y necesario. Miren los datos que comparten las autoridades de salud. 7000 personas necesitan un órgano para seguir viviendo. Pero la donación en nuestro país es muy baja porque hay solo dos donantes por cada millón de peruanos. Eso es abismal. Una cifra terrible, ¿no? Una cifra abismal, ¿no? Y en medio de esto hay diversos medios que destacan también el noble gesto y el hermoso gesto de una ciudadana venezolana, María José, que ha salvado la vida de cinco peruanos después de sufrir un accidente de tránsito aquí en Lima. Vino con toda la intención de prosperar, de crecer, de trabajar, pero ha tenido este inmenso gesto de bondad. Así que la donación hoy más que nunca es un gesto necesario e importante.